Como dice el dicho, del amor al odio hay un solo paso Y esto se ve claramente entre Cintia Fernández y Martín Baclini Que en el día de ayer y en el día de hoy, entre mensaje y mensaje El odio le ganó claramente al amor Cintia está molesta por la participación de su ex en la próxima edición del Bailando 2020 Y esto desata todo tipo de comentarios, como el que se hizo en el día de ayer Que trató de cartonero de fama a su ex Baclini Y la respuesta del empresario no se hizo esperar Y bueno, yo precisamente respeto lo que ella pueda sentir Pero yo cuando me convocaron, que fue unos días antes Enseguida la producción me dijo que iba a estar Cintia Y yo, la verdad que como siempre veo lo positivo en la vida Dije que bueno, porque yo sé lo que Cintia necesita de trabajo Sé lo que trabaja ahora que es ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás golpeando? No, pero... Entonces me puse contento Creí que a ella también le iba a hacer algo, generar algo lindo Sabiendo que tiene un laburo Aparte la rompe Cintia Entonces mi tranquilidad fue esa, decir que bueno Pero en el día de hoy, la cosa se puso más áspera No solo entre Cintia y Baclini Sino que también se metió Janina a la torre y Luciana Salazar En LAM sacaron a flote nuevamente la pelea Y Janina contó los mensajes que Baclini le envió contestándole a Cintia Y contando que uno de los motivos de la separación, en pocas palabras Es que no se la aguantaba más Ya que en los ensayos de Bailando Cintia era muy intensa y siempre terminaban en alguna pelea En ese momento la cosa se puso tensa entre las panelistas Él dice que a vos no te cuesta entender que una relación a veces empieza y se termina Dijo que lo hizo económicamente Que se comunique con vos a ver dónde le dejo, la camioneta Este, bueno, va a tener que darme una camioneta según mi abogado Que obviamente me deje la camioneta que yo tenía antes Porque yo no me muero por tener un Mercedes Disculpen que diga ¿Vos le devolvés la Mercedes y el que te devuelva la otra? Que me devuelva la onda Que la verdad que tendrías que dar un poquito el ejemplo Porque si tenés un negocio para gente humilde Andar ostentando tanto no está bueno Te ríes Igual no tengo ningún problema A ver, a ver, a ver, para No digamos que ostenta porque vos cuando estabas con él Ibas a la lancha, andabas en un Mercedes Ibas a la lancha, andabas en un Mercedes No, para, no sé que te reís Porque es su vida Mariana está siempre en su vida Bueno, pero vos entraste y a vos te gustaba Fuiste a Miami Yo me voy a Miami Vas a la casa, tenías ropa divina Y yo se lo pedí No tengo problema, le dejo una valija A mí me parece bastante poco hombre Bruto, poco hombre Y bastante feo decir Yo le compré un auto Como te andaban pasándole trasher No hay muchos tipos que hacen eso A ver Basta Sin pelos en la lengua Cynthia trató de machirulo a Baclini Al contar que una vez Él la obligó a que le cuente Quienes habían sido sus ex Y que la trataba como a una trola Vos has recibido muchas ofertas Muchos regalos Y has salido con mucha gente Y has empezado de muy jovencita Así que eso lo puedes investigar Que de hecho él me investigó por todos lados Me hacía Él Y me hacía decirle Con cuantas personas había estado Cuáles eran mis ex Y para qué seguías con él Si Después de ese cruce La cosa siguió Y Cynthia involucró A Luciana Salazar Su archienemiga Íntima amiga de su ex Contando el verdadero enojo con la modelo Quien al parecer Le había llenado la cabeza a Martín Diciendo que ella era un gato Fue como una época que no es buena idea Le decía a Martín que vos eras un gato De hecho Cuando me bloqueé a Luciana Salazar Mariemal Perdón Porque yo le dije ¿Y por qué le decías un gato? Vos seguís diciendo que yo soy gato Lo vas a tener que demostrar Y yo te voy a hacer un juicio a vos Si te haces la canchera Es porque el motivo por el cual Me bloqueé a Luciana Salazar Para seguir con esto Janina mostró el audio de Baclini Respondiéndole otra vez a Fernández Como es Todo el mundo sabía Que yo me separé Fin de julio Principio de agosto No recuerdo bien la fecha exacta A mí de boluda no, eh Y también Cynthia y Verónica La coach Saben que yo quise renunciar Por respeto a Cynthia Porque ella me hizo ingresar ahí Y fue la coach Verónica y ella Que me dijeron Que si yo renunciaba Ellas dos se iban Y nos quedamos sin el sueño Por ende Claramente No iba a dejar sin trabajo A dos personas Más un sueño a la deriva Por eso continué ¿Qué te conviste? Pará ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Y eso lo sabe Cynthia Y no lo puede negar tampoco Así que nada Besitos Pero esto no termina acá Para mostrar intimidades Cynthia publicó Un polémico audio De backline hacia ella Con la idea De dejar al empresario Como un machirulo Pero nuevamente Yanina Le retrucó la jugada Dándole la razón a su ex Respeto Los audios Ni los tengo ganas de escuchar Escuchame No es Que te estoy juzgando No me gusta tu estilo No me gusta tu andar Y realmente Me apagué del todo Fuiste la mujer Que más amé Pero creí Una cosa Me equivoqué Y me hago cargo Pero de corazón Te lo pido De corazón Pero con mucho amor Doy un paso acostado Me ríe Pero con mucho amor Sin ti Porque realmente Somos diferentes Porque antes era Que actuabas Después Que Mahatma Después El bailando Después Lo de la soga Después Lo de esto Y después Lo otro Habla bien Habla bien La concha de tu hermano Y no se trata De estar uno conmigo Se trata de que tu esencia Yo no la elijo Porque me crié diferente Pero mami ¿Por qué te reí así? Esto es lo mismo Que venimos hablando siempre No importa si estás O no de novia No importa lo que vos sentís Por ser una mujer Mi nombre es Florencia Trinidad Y te respeto Pero ya no estoy más Grabatelo Yo soy grosso Ya no estoy más Porque mi vida es hermosa Cintia Y yo no me merezco Estar pasando Por situaciones Estando solo A algún costado Cuando están todos Almorzando Y no me merezco Estar viviendo A estas situaciones No me merezco Este lugar En el que me están poniendo Porque siento Que no me las merezco Ni vos ni yo Entonces Vos haces tu camino Y yo hago el mío Por eso te lo digo Hoy Si te digo Se me trepó Se me trepó Así abierta De gamba Con las dos patas Agarradas Como un mono Nunca me pasó Que tiene una foto Con vos Así tropa Yanina Entonces Ya está Hasta ahí venía bien Ahora no lo puedo entender Y este es mi camino Ojalá Te ayude a evolucionar Y en la próxima relación Quizás entender que Podés ser diferente Y te va a ir mejor Es enorme Pero enorme En tu corazón Y vos ¿Qué opinás De esta nueva pelea? ¿De qué lado te pones? ¿Del de Cintia Fernández O el de Martín Baclini?